¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar un poquito de cositas que pasaron en los Game Awards, o sea, cositas por encima, solamente no voy a dar tantos detalles. Entonces, de antemano felicitar a todos, todos los que ganaron en estos premios, porque de verdad se lo merecen, se lo merecen. Espero no morir sin jugar todos estos juegos que fueron aquí ganadores, porque de verdad no lo he jugado todavía, pero sí tengo amigos que no han jugado, me lo han dicho. Veo comentarios, veo videos, personas serias hablando de esto, que confío en su criterio. Y de verdad que Eder Rins, o sea, es un juego... O sea, yo tengo un amigo que es amante del mundo de los videojuegos, y crecimos jugando, y cuando él me dijo que Eder Rins es el mejor juego que ha jugado en su vida, yo no me lo... O sea, yo dije, ¿qué? ¿En serio? Sí, sí, me dijo, es la mejor historia, o sea, para mí. O sea, es el mejor juego para mí de la historia. Y yo, bueno, pues entonces posiblemente gané como el mejor juego del año, ¿eh? Así mismo fue, obviamente sin quitarle mérito a God of War, que es un juego, es un juego bestial también, se ha ganado seis premios en estos, en estos Game Awards, así que, sin quitarle mérito, los dos son dos grandes juegos, y si lo puedes tener ambos, es una maravilla que vas a poder disfrutar. Así que, mis felicitaciones para todos los ganadores, voy a estar poniendo un pequeño video, no todos, porque, obviamente, voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y puedan ver quién fue ganador en cada uno de ellos. Y saltando a los nominados en mejor juego móvil, fue exactamente como el video que comentábamos hace unos días, que, para mí, el ganador estaría entre tres juegos, que era Diablo Immortal, Tower of Fantasy, o Maverick Snap, y así fue, Maverick Snap fue el ganador, y bien merecido que se lo tiene, bien merecido que se lo tiene ese juego. Lamento por Diablo Immortal que no ganó, pero por estar solamente dominado es un ganador, ¿eh? Por estar solamente dominado nos dice que el juego tiene bastante fama entre los jugadores, una comunidad bastante grande, y súper orgulloso de que uno de los juegos que disfruto está, fue dominado ahí en los Game Awards. Algo también comentar, chicos, de que el Maverick Snap es un juego tan sencillo que, creo que por eso fue el ganador, que es un juego que hasta un niño lo entiende. O sea, un juego de cartas que hasta un niño lo entiende, pero que a la vez tiene mucha estrategia. O sea, es increíble lo que ha logrado Maverick con este juego, es increíble. O sea, yo me sorprendo, estoy sumamente sorprendido, porque es un juego que lo estoy jugando y lo estoy disfrutando. Y una de las cosas que me sorprendió fue que cuando yo hice la última actualización, solamente fui a mis cartas y vi a una que tenía que actualizar. Cuando la actualicé, escucho que dicen en español, latino, tres de ellos. Pero, ¿qué? O sea, ya lo tradujo, ya está en voces en latinoamericana, así mismo fue, fui a Justes y vi que estabas seleccionado el español, latino, y yo me sorprendí. ¡Wow! O sea, cuando tradujieron, no escuché ningún rumor de esto. Y es una maravilla. O sea, jugar un juego en tu idioma, tanto en texto como en voces, es una maravilla. Es una experiencia totalmente única. Única. Por eso, por ejemplo, League of Legends, escuchar tus personajes, tus campeones favoritos en tu idioma, diciendo frases, expresiones. O sea, me encanta. O sea, me encanta. Es una experiencia única. Y quería anunciar también que luego de ver este gran anuncio también, que hizo esta gran presentación, que hizo Diablo 4 primero con esta cantante fenomenal, su voz bellísima, y también este tráiler tan impactante de Diablo 4, que dejó a todo el mundo con hype ahí en el estudio, incluyendo al presentador, quedó con hype de jugar este juego, porque es una saga muy conocida y muy famosa. Luego, varias horas después, como dos horas después, en la cuenta oficial de Diablo, vemos el mismo tráiler, pero en el idioma latino, en español latino, increíble, increíble. Las voces se escuchan geniales. O sea, es otro nivel. O sea, Blizzard siempre tiene otro nivel. De los tráileres de la saga de Diablo. Y una de las cosas que quería resaltar es que recordemos que este año yo hice un video diciendo que estaban trabajando con las voces en Latinoamérica para Diablo Inmortal. Y hay un rumor, que quería compartirlo con ustedes, hay un rumor que este estudio de grabación, este estudio de voces, del elenco de voces para Diablo 4, que tiene Blizzard ya pagado para todos los personajes de Diablo 4, van a trabajar también en la traducción de Diablo Inmortal. O sea, a la vez se están trabajando con las voces de Diablo Inmortal y de Diablo 4. Sí, está ese rumor. Todavía no lo puedo 100% confirmar, pero sí, un 80%. Estoy seguro que será, que es así. Estoy seguro que es así. Porque muchos ya deseamos Diablo Inmortal en español latino y Blizzard lo sabe. Blizzard lo sabe. Porque grande su público es de aquí, de este lado del mundo. Y obviamente, obviamente, si ya tú tienes un equipo, yo lo veo todo lógico, si ya tú tienes un equipo de personas que están de doblaje de voz, con buenas voces en Latinoamérica, o sea, ya tú tienes todo programado, le puedes pagar un extra por las voces también de Diablo Inmortal, o sea, o en el mismo contrato, Diablo Inmortal y Diablo 4. Y obviamente vas a aprovechar el tiempo, porque ya tienes un buen equipo de doblaje y también vas a matar dos pájaros de un tiro, Diablo Inmortal y Diablo 4. Entonces, lo veo todo con toda la lógica que será así. Y ahora, recordemos de que si esto es así, Diablo 4 fue anunciado en junio del año que viene. Entonces, esto no dice que Diablo Inmortal en español latino, en voces en Latinoamérica, tendría que llegar en el primer trimestre del año que viene. En el primer trimestre. De enero a marzo tendríamos que tener las voces en Latinoamérica de Diablo Inmortal. Como mucho, como mucho, abril o mayo, de acuerdo, como mucho. Pero tiene que ser antes de Diablo 4. Para obviamente con eso ya darle nostalgia a los jugadores, las voces, las voces de los personajes que van a parecer muchos algo similar a Diablo 4. Entonces, es una maravilla, es una maravilla. Y espero que realmente lo disfrutemos, lo disfrutemos un montón. Porque de verdad, me hace mucha ilusión poder jugar Diablo Inmortal. O sea, yo solamente, con solamente escuchar todas las voces de todos los personajes en la trama, me haría un personaje otra vez de cero. Me haría un personaje otra vez de cero para llegar hasta el nivel 60 y disfrutar totalmente la historia en español latino. Porque de verdad, es una experiencia totalmente diferente. Había un texto en el principio cuando estaba jugando que lo saltaba porque la emoción de seguir avanzando en el juego no disfrutaba tanto la historia. Habían cosas en la historia que no la llegué a disfrutar totalmente. Pero si tuviera en español latino, chicos, me doy mi tiempo para escuchar toda la trama. Toda la trama, porque de verdad es una buena historia. Y si con esto llega una expansión del lore, o sea, que llega una expansión del lore, aún más para buscar a Diablo, el alma de Diablo que se ha escapado, sería fabuloso que también viniera traducida en español latino. Sería una maravilla. Y como le dije, le daría un plus al juego extra. Tanto para los nuevos jugadores como para los jugadores que ya estamos. Nos va a fascinar eso de las voces en Latinoamérica. Entonces, chicos, quería compartir mis emociones de los King Awards y también quería compartir este gran rumor que espero que sea realidad y llegue bastante pronto para poderlo disfrutar junto con ustedes. Así que recuerden que si pueden, si quieren apoyar el canal, lo pueden hacer a través del link que está en la descripción, a través de Paypal. Darles gracias a todos los que me han apoyado todo este tiempo. Casi somos 7000 y con tu ayuda vamos a llegar a esa cifra para obviamente que me den ese regalo de Navidad. Por lo menos denme ese regalo de Navidad a los 7000 escritores porque me haría muy, 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 muy feliz. Y recuerden, tenemos un grupo en Discord. Estaré activo. Estaba inactivo porque no tenía el móvil, pero ya vamos a comenzar a subir contenido y disfrutarlo también junto con ustedes. Estaré subiendo más contenido de otros juegos y disfrutando la experiencia de ellos también con ustedes. Así que espero que les haya gustado. Y sin más me despido. Mi nombre es Jackson Hiller. Y se me cuidan, chicos. Adiós.